Este instante, con Wolfgang Kellert. Buenos días, alegría. Buenos días, alegría. Hoy vamos a tener un capítulo súper interesante. Creo que a mucha gente estoy convencido que les va a llegar. Ya se van a dar cuenta por qué. Bueno, muchas veces entramos en crisis existenciales y nos cuestionamos un poco qué estamos haciendo con nuestras vidas. Y es normal que tengamos estas crisis existenciales, estos sentimientos de vacío, a raíz de una frustración, puede ser económica, puede ser amorosa, con la típica situación que la persona de pronto ya se ha aburrido de ir a boliches, de bolichar, de jaranear todos los fines de semana, ya está cansado de coquetear a chicos, a chicas, y dice, me siento vacío. Ya no quiero eso. ¿Ok? O tal vez, de pronto, suele suceder también que uno entra en estas crisis existenciales por un tema de pareja. La típica que está medio divorciado, ¿no? O sea, no se termina de separar ni termina de volver con su pareja. Entonces, como que entra en una crisis existencial y no sabe qué hacer. ¿Ya? Normalmente, cuando entras en esta crisis y tienes ganas de cambiar, normalmente es fugaz, es temporal tu periodo de cambio. Y ahorita les explico por qué. Y otras veces, cuando entras en el cambio al cual quiero llegar con esta charla, muchas veces es por la edad. Ya una persona ya madura que ya ha dejado muchas cosas atrás, ya ha vivido mucho y quiere cambiar de vida. Quiere darle otro sentido a su vida. Pasa por la edad, pasa de pronto por un acontecimiento inesperado y a veces no necesariamente el más agradable en tu vida. Y también te puede pasar también porque ha entrado una persona en tu vida y te ha cambiado por completo el esquema, pero a otro nivel. Y no con esto me refiero necesariamente a una pareja. Deepak Chopra, en su video El Sendero del Mago, se los recomiendo profundamente, habla que el ser humano tiene por lo menos siete niveles de conciencia. Por ejemplo, el primero es el nacimiento de la inocencia. Cuando eres bebé, entras en la parte de la inocencia. Después es el nacimiento del ego. Después el nacimiento del triunfador. Alguna vez lo he mencionado. Después viene el dador, el buscador, el espíritu, en fin. Pero el tercer nivel que menciona Deepak Chopra correspondiente al triunfador es algo que, si bien se manifiesta en distintas etapas de nuestra vida, la venimos arrastrando desde muy niños. Y en esta etapa del triunfador, uno lo que más busca en su vida es éxito, dinero, prestigio, y sobre todo satisfacerse a sí mismo. En esta temporada de, en esta etapa del triunfador que viene desde niños, se da porque nos han enseñado desde muy pequeños a entrar en una competencia, nos han enseñado a ser los mejores, pero además a tener premio por ser el mejor. Siempre desde muy niño nos alicientan, nos alientan justamente a que si te portas bien tienes esto. Si sacas buenas calificaciones tienes premio. Siempre estamos en esa búsqueda que después se manifiesta cuando somos grandes, cuando ya somos mayores. Normalmente en esta etapa, como les digo, lo que uno busca es estar satisfecho consigo mismo. Primero está él, después está el resto del mundo. Y si te pones a pensar, cuando evalúas tu vida, ¿cuáles son los parámetros para decir que te va bien en la vida? ¿Qué es lo que se escucha normalmente? Dices, tengo casa, tengo coche, tengo un trabajo estable, tengo una pareja adorable, me va bien. Tengo un trabajo estable, ¿qué más puedo pedir de la vida? Estoy bien. Normalmente esa es la evaluación. Cuando tú ves a un amigo de mucho tiempo, lo ves bien vestidito, está con laburo, está ganando, hoy le va bien. Ese es el le va bien. Es lo típico. Alguna amiga me decía, por más que te vaya mal, cómprate un terno bueno. Cosa que cuando te vean te digan, oh, te va bien. Y si se fijan, todo esto es externo, absolutamente externo. Y nos aferramos siempre a lo externo. Y desde ese punto de vista, tu evaluación obviamente es externa. Pero cuando te preguntas, ¿cómo estás por dentro? Pero posiblemente digas con temor a perder todo eso. ¿A qué se echa a perder mi terno y no tenga que ponerme? Y tienes miedo a perder lo que conseguiste. Como diría Wayne Dyer en su película El Cambio, o el libro The Shift en inglés, él menciona que ponen niveles el ego. Y el primer nivel dice, somos lo que tenemos. Soy lo que tengo. Mientras más tengo, más logro, más valioso voy a ser para la sociedad. Y eso lo vivimos todos, absolutamente. Como les digo, nos enseñaron a tener más dinero, prestigio, títulos. Mucha gente hace posgrados, no porque sea posgrado en general. Primero busque el posgrado posiblemente más económico. Y no necesariamente el que él quiere estudiar, pero es posgrado. Y en el fondo no te interesa el posgrado a veces, a veces. Lo que te interesa es que con posgrado ganas más plata. Y tienes más iniciales antes de tu nombre, ¿no? Licenciado, maestro, PhD, todo. Y después vienes tú. Al final. Entonces, gastas tu tiempo, gastas tu plata, ¿para qué? Para satisfacer a la sociedad y para satisfacer al que lee mi currículum. Diríamos, es normal que pase eso. Otra característica que menciona Wayne Dyer es que no solo es lo que tengo, sino soy lo que hago. Y lo que hago es lo que se llama logro. Mientras más haga en la vida, mientras más logra en la vida, más valioso soy. Y te la pasas toda tu vida haciendo eso. Haciendo algo para ser alguien. Y no es al revés. No eres alguien para hacer algo. Es al revés. Como por ejemplo decía el Dalai Lama. Pierdes salud por ganar dinero. Y años después pierdes tu dinero por recuperar tu salud. Y vives tan ansioso que estás entre el futuro y el presente. Y no vives ninguno de los dos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Empiezas a acumular dinero. Posesiones. Empiezas a vivir como si nunca te fueras a morir. Pero te mueres como si nunca hubieras vivido tampoco. Porque nunca has estado viviendo el presente. Has estado preocupado por tener y por hacer algo. ¿Ya? Y otra de las características que menciona este Wayne Dyer es, no solo soy lo que tengo, no solo soy lo que hago, sino soy lo que otros piensan de mí. O sea, soy mi reputación. No pueden hablar mal de ti. No puedes estar en menos de lo que has logrado. Por ejemplo, no puedes dejar de estar a la moda. No puedes tener un peor auto, un peor celular. Si tu amiga te dio una excelente fiesta de bodas, pues tú vas a tener una mejor. No te puedes quedar atrás. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente si no tengo ese Ph.D.? ¿Qué pasa si no tengo ese título, si no hago esa cosa? Soy mi reputación y dependo del que dirá literalmente. Literalmente. Vives, en síntesis, tu vida vive condicionada desde la infancia. Inclusive, aquel libre albedrío que uno cree tener, también es una conducta condicionada. Porque das una decisión, un libre albedrío, en función a lo que ha sido programado. Por ende, no eres tú tampoco. Y para todos eso es normal. Así es la vida. Entonces, cuando le preguntas a alguien, ¿a qué aspiras? ¿A ser feliz? ¿Cómo? Mi casa, mi auto, mi techo propio, mi familia feliz. La familia Ingalls. Eso es tú. Esa es tu perspectiva de vida. Y tu vida, además, es estable mientras tengas un trabajo estable. Te sacan del trabajo y empiezas a temblar. Empiezas a tener miedo. Empiezas a tener inseguridad de qué va a pasar con tu futuro. Y te deprimes y mucha gente llega a suicidio, inclusive, por no tener dinero. ¿No? Otra cosa de la que dependemos, dependemos emocionalmente de las personas. ¿Cómo es eso? Ya no me traes flores, ya no me quieres. Ya no es como antes. Ya no me conquistas. Tu vida sin él, sin ella no vale nada, como dirían miles de canciones en telenovelas que vemos constantemente. Unas canciones cortavenas, terribles, porque ella se va, sin ella no soy nadie. El que ha estado enamorado y ha vivido eso sabe lo que es. Pero eso no es bueno. Dependemos emocionalmente de las personas. Dependemos que te digan, te quiero, eres importante. Y muchas de las parejas normalmente no comparten amor, sino comparten una, comparten sus carencias. No comparten realmente amor, quieren compañía, no amor. Y muchas parejas prefieren estar mal acompañadas que estar solas. ¿Cuántas tías vemos, cuántas amigas de nuestras tías vemos que tienen un matrimonio que no funcionan? Pero que él haga lo que quiera mientras a mí me dé lo que yo necesito. Se vuelve un negocio el matrimonio. Y otras no lo dejan porque tienen temor a comenzar de cero. No he estudiado, siempre he sido dependiente económicamente y se frustran y se clavan y celebran 50 años de matrimonio. Celebra encima eso. Entonces llega un momento en tu vida que ya estás hasta aquí. Y como les digo, son varias causas los puntos de inflexión que hacen que tú quieras cambiar esta búsqueda porque te has cansado de la felicidad externa, te has cansado de todo lo que has vivido y obviamente no sabes qué hacer. De pronto has tenido un hecho sorpresivo o de pronto has tocado fondo en tu vida. Pero fondo desde el punto de vista que depresión, alcohol, drogas, chupas todo el fin de semana, ya no das más, intentas dejar de fumar, pero ahorita no porque estoy tan depre que necesito un pucho. Cuando me cure voy a dejar el cigarro, yo juro. ¿No? La típica. Entonces quieres cambiar tu vida obviamente y quieres hacer además cosas distintas temporalmente. Quieres hasta leer cosas espirituales, ver videos espirituales, edificantes, venir a estas charlas. Necesitas algo en tu vida que te haga esto porque ya no quieres más tonteras en tu vida, ya te has mandado todas. Ya tu hígado te lo implora y tú mismo te dices no, no puede ser que tenga cuatro resacas en tres días. Es el colmo. Y eso vemos mucha gente, muchos de nuestros amigos, si es que no hemos ido sin nosotros, ¿no? Entonces tú dices ya basta, basta, ya no quiero que me use, ya no quiero usar a la gente y te pones melancólico. Dices Dios por favor ayúdame, solo necesito un poco de amor, necesito un hombro con el cual llorar y te deprimes, ¿no? Entonces quieres cambiar pero no te has dado cuenta que sigues con los mismos pensamientos, la misma forma de actuar y si sí buscas un cambio con esa forma de pensar, tu cambio literalmente no va a durar mucho porque sigues buscando cosas externas de las cuales depender, ¿no? Y obviamente pues vas a seguir atrayendo las mismas circunstancias a tu vida, o sea, vas a seguir atrayéndola a la misma chola pero con otra pollera, al mismo enamorado inestable, abusivo, posesivo, celoso pero con otro nombre y después vas a decir todos los hombres son cortados con la misma tijera, todas las mujeres son idénticas pero no te has dado cuenta que esas personas siguen apareciendo en tu vida porque tú te sigues comportando de manera idéntica y les echas la culpa a los demás encima, uno atrae en este caso lo que está viviendo pero sí le echa la culpa a los demás, entonces estás tan carente emocionalmente que en el caso de las chicas no todas caen pues redonditas al primero que le dice bonita tal vez el muchacho o la muchacha también cae redondito porque le dijeron tú aquí eres el bueno los demás son los negligentes y te la crees además que siempre te suben el ánimo subándote el ego te dicen pero tú un chico tan lindo puedes llegar tan lejos nunca te dicen puta que eres feo realmente eres feo algo vas a hacer no te dicen eso nada te bajonean más si te dicen eso pero a lo que voy es que siempre tratan de subirte con una aspirina para el ego el botex fuerte para que se te pase un poco y en el fondo cuando estás con tu poco con tu ánimo un poco más elevado porque esa persona ha sido amable contigo te llenas de ánimo te peinas te pintas todo sales a divertirte te vas a la discoteca te sientes maravilloso maravillosa empiezas a emborracharte te metes con quien no debes y al día siguiente con un dolor de cabeza impresionante y con un mensaje en el celular que no sabes de quién es te dices no puedo ser tan luz he vuelto a querer lo mismo quiero un cambio y así se repite nuestra vida siempre eres espiritual cuatro o cinco meses seis meses y después living la vida loca o vuelves con el ex vuelves a negociar tu divorcio vuelves a lo mismo de antaño no has tenido un cambio pese a quien lo quieres entre comedias y mucha gente en realidad no le interesa solucionar sus problemas porque ya está acostumbrada a convivir con ellos y en el fondo lo único que quiere es que se pase entonces cuál es la respuesta magnánima que uno se dice es un mal momento y no hace nada por cambiar absolutamente nada y si sigues haciendo así tu vida todo el tiempo si no has cambiado tu forma de pensar ¿por qué crees que va a cambiar tu vida? ¿hasta cuándo vas a estar pensando lo mismo la misma forma de pensar? ¿hasta cuándo vas a pensar que eres víctima del karma o del destino si no cambias tu forma de ser? y así podemos estar años de años en esto y el problema no está en las cosas que te ocurren sino cómo ves las cosas que te ocurren cómo las evalúas cómo las aprecias cómo las tomas y hay gente que dice yo no sé qué hacer no me doy cuenta o sea no te das cuenta cómo piensas no te das cuenta cómo obras y cuando no te das cuenta y juras que todo lo estás haciendo bien una buena manera de percibirse un poco es viendo cómo la gente te mira cómo la gente te percibe discutes con la gente a todos les cae es mal todos te dicen oye eres muy intolerante eres así y tú no les haces caso si la gente te habla de alguna manera es porque tú estás reflejando algo de eso y no sólo es la gente no sólo es la gente sino también fíjate constantemente en lo que pasa en tu vida especialmente cuando crees que la vida se ha puesto en contra tuya por tu aspecto por tu situación económica por tus parejas inestables por tu salud o sea si ves que hay un caos ahí en tu vida algo está pasando y no es para decir ese es mi destino así nací yo ese es el karma que tengo que pagar es fácil echar la culpa a eso absolutamente es fácil eso porque además para ti todos son honrados vos eres el que está bien tú eres el antisocial el incomprendido no eres no eres una víctima de Dios sino eres una víctima de ti mismo cada uno vive lo que cree cada uno vive lo que es especialmente si eres negativo pues vas a vivir cosas negativas atraes lo que eres no lo que quieres literalmente atraes lo que eres porque cuando uno gira a atraer desde el ego y se compra un libro de afirmaciones no funciona pides par no te dan pides queso te dan hueso pides vino si te dan te marea y se van en este sentido como te das cuenta que realmente estás viviendo un verdadero cambio como te das cuenta que el sentido de tu vida realmente ha sido profundo el que acaba de centrarse en ti como te das cuenta porque el cambio viene de muchas maneras una vez más tocaste fondo o te pasó un hecho inesperado en tu vida no necesariamente el más agradable o una situación al borde de la muerte una enfermedad terminal recién piensas en serio en cambiar pero cuando pasa este cambio en tu vida Wayne Dyer te dice en su película en el libro que este cambio normalmente suele ser muy intenso muy intenso aparte que empiezan a haber acontecimientos sorpresivos en tu vida sorpresivos entre comillas y esos eventos sorpresivos en tu vida son absolutamente benéficos benéficos y sobre todo son perdulados cuando realmente haces click cuando haces ese salto cuántico estas cosas se manifiestan en tu vida ¿por qué pasa esto? ¿cómo te das cuenta también que has tenido este cambio este salto cuántico? porque automáticamente hay un cambio de valores profundo en tu vida cambias pero realmente hay una revolución por dentro además cuando comienzas es como que comenzaras a pensar de una manera más profunda donde tu alma es la que se manifiesta a través de tu corazón ya no a través de tu ego ya no a través de qué dirán del qué tengo y de qué hago sino de algo que inclusive no puedes explicar por qué lo sientes todo cambia por completo de sentido en ese momento cuando haces el cambio te cuidas lo que dices respetas lo que dicen meditas tus silencios ya no eres un boquiflojo ya no le ladras a la gente porque entiendes más de una vez lo he dicho entiendes que todos son personas como tú que están aprendiendo a vivir y tienen todo el derecho a cometer errores estamos en un planeta un poco de expiación a veces por darle un nombre y te das cuenta que empiezas a escuchar a la gente y a respetarla ya no le discutes ya no quieres hacer prevalecer tu postura porque ya no le encuentras sentido a las discusiones porque recién entiendes que todos tienen el derecho de opinar de manera distinta aprendes a escuchar a la gente ¿no? también dejan de haber castigos injusticias en la vida y todo eso se convierte solamente en comprensión de la vida comprensión de un aprendizaje el respeto se vuelve parte de ti pero absoluto respeto desde respetar a la naturaleza y respetarte a ti mismo respetar tu alimentación darte cuenta que tu alimentación puede perjudicar al medio ambiente que tu no te das cuenta de eso solo cuando entras en ese contacto realmente de respetar ves al mínimo detalle de que manera tu respetas a todos los seres animales vegetales todo mientras no estas en eso y estas buscando mas títulos y mas títulos posiblemente no te des cuenta de eso porque solo quieres plata en el fondo en el fondo solo quieres plata yo se que hay que vivir el pan no es lo mas importante pero si hay que saberselo ganar de la mejor manera pero eso no significa que entres en una desmedida lucha por todo lo que he mencionado anteriormente cuando entras en el cambio buscas mas continuamente momentos de silencio contigo buscas mas meditacion y tratas de fundirte con la creacion empiezas a sentir la brisa empiezas a sentir la lluvia antes te mojabas ahora la sientes antes buscabas paraguas ahora la sientes has entrado en otro concepto de vida cuando tienes ese cambio tu carácter se vuelve mas bondadoso tu palabra es mas gentil tus actos son mas amables por mas que estes pasando por una larga cola de un banco con un funcionario que esta de pronto de mal humor ya no entras a la pugna a la pelea buscas mas bien a tu dar lo mejor de ti si el hombre esta renegando por lo menos que tu le des un momento de sonrisa y de amabilidad porque tu puedes ser esa persona que esta detras del mostrador ademas ya no guardas las cosas para ti prefieres compartirlas prefieres que otro logre algo en vez de ti te sientes feliz haciendo que otra persona consiga aquello te sientes feliz ayudando a dar eso el dinero ya no ya no es un objetivo es un medio entonces empiezas a compartir ya no te preguntas cual es tu objetivo de vida y no te lo preguntas porque te das cuenta que cada vez que ayudas a alguien ese es tu camino en ese momento eso es lo que tienes que hacer en ese instante porque después no sabes que va a pasar ni siquiera contigo tu mente se abre a todo y se apega a nada antes del cambio tú vives apegado a todo estás apegado a la opinión que va a decir tu mamá si no haces esto o haces el otro tu papá te va a fajar si no haces ese doctorado vives esclavo todo el tiempo en ese sentido como te rayas te deprimes quieres un cambio como el que mencionó hace un rato pero no va a ser deudadero mientras tú no tengas un cambio fuerte en tu ser pasas por ejemplo ya no piensas en cómo acumular cosas de cómo conseguir cosas sino ahora piensas cómo ofrecer las cosas lo mucho o lo poco que pueda tener cómo lo ofrezco ya no te preocupas por acumular por conseguir además que cuando entras en este salto cuántico como que el universo Dios lo que quieras llamarlo como que te facilita el camino hace que las cosas fluyan en sincronía para que tengas lo que necesites porque ya no pides las cosas desde un punto de vista egoísta sino desde un punto de vista absolutamente profundo de hacer un bien tus pensamientos son mucho más elevados normalmente pedimos 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 solo para nosotros y otra cosa que sucede para mí muy importante es que yo no puedo deja de existir en tu vida por completo porque no te apegas a las cosas ya no te apegas a los resultados haces las cosas que están en tus manos que se dan que fluyen y si no funcionara por alguna razón será por un objetivo mayor por un designio mayor pero ya no te frustras ya no lloras entiendes que todo tiene una razón de ser que hay una inteligencia grande que mueve las cosas de manera perfecta por más desastrosas que nos parezcan con los ojos de la sociedad muchas veces han de escuchar eso a veces tu mayor mal así tu mayor bendición si no te pasaba eso no hubieras cambiado no habrías cambiado tu vida tengo aquí también en mis apuntes ya no te quejas aprendes ya no pones etiquetas a las personas ya no vives como les decía injusticias de la vida solo vives aprendizajes en vez de quejarte agradeces por haber tenido la oportunidad de vivenciar eso de vivir eso de aprender eso y no de llorar de eso realmente ese cambio hace que que solo comprendas no juzgas no analizas solo comprendes para mí una manera de acercarme a ese estado es por ejemplo en mi caso cuando estoy frente a un rufus a un perrito me puede estar moviendo la cola o estar durmiendo lo que sea pero yo solo lo entiendo lo percibo lo siento lo comprendo y si de pronto me gruñe me ladra se acerca agresivo sé que es parte de su naturaleza o que tal vez está estresado el perrito y yo sigo hablándole sigo siendo cariñoso con él mi percepción mi cariño va más allá de la lógica del raciocinio es solamente un entregarse y fluir y fluir con eso dejas de obrar en modo reactivo ya no reaccionas sino más bien accionas normalmente alguien te dice algo tú ya al tiro ya has reaccionado te pones a la defensiva te pones agresivo ya no haces eso eso literalmente se quita de tu vida dejas de vivir de recuerdos dejas de proyectarte al futuro solo vives el presente lo que no quita que las cosas que tú haces en el presente van a tener un impacto en el futuro pero eso siempre va a ser un presente pero otra cosa es vivir aferrado al futuro y no vivir tu presente desde ese punto de vista te das cuenta que vives en un mundo donde no hay accidentes que todo lo que pasa está perfectamente programado para que sea así y en la medida que todos vayan cambiando la conciencia todos esos accidentes también van a ir desapareciendo nosotros somos una pieza más somos un eslabón de una gran cadena pero solemos echar la culpa a los demás como decía en una charla del lado oscuro la vida ya no es una carga es una oportunidad y te das cuenta que tu vida empieza a ser llevada por algo más fuerte que tú y no y no sabes qué es ahí te conviertes tú te conviertes en el camino ya no te suceden cosas sino tú le sucedes a las cosas porque tú eres el que está influyendo ahora a tu alrededor ya no eres una víctima de lo externo para mí esto es lo que en algunas iglesias dirían dejar todo a los pies del padre fluir con la vida dejarse llevar por esto en vez de tú darle sentido a la vida la vida empieza a darte el sentido pero para eso ese cambio tiene que ser muy en serio o sea es en serio automáticamente cuando empiezas a sentir todo esto como decía si sigues todavía con esas tus cosas del ego es porque todavía no has hecho el cambio no digo que el ego sea malo en absoluto pero nos sirve para darnos cuenta en que estamos cuando viene el cambio sincero realmente todo lo demás no te importa ya más en tu vida no te importa ya no te importa tu futuro en el buen sentido de la palabra no es que tengas 22 años y le digas a tu mamá madre voy a fluir dejaré de estudiar entonces ¿qué va a pasar con el universo? en ese momento va a crear una chancleta que se acerca a ti y te va a sacar del cuarto por ser macanas no confundamos las cosas en ese sentido a lo que me refiero es que uno no se apega a los resultados no se apega a que si no soy PhD me muero ya no hay eso alguna vez alguna persona le decía en la universidad ¿para qué estudias? no la típica ¿no? para ser profesional aportar a la sociedad tener mi casa todo eso ¿y qué vas a aportar a la sociedad? con mi trabajo con mi experiencia con todo eso ¿y por qué? porque quiero ayudar ¿y por qué no yo desde ahorita con algo? empezando por escuchar a tu hermana a tu amigo a hacer algo no tienes que ser profesional para empezar a obrar con tu corazón y ahí nos enfrescamos caemos en el mundo y nos encerramos no, 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 no tengo que hacer mis 80 mil estudios oye, pero si a vos te encanta la música sí, pero creo que nunca ¿no? y te frustras yo siempre quise tocar piano ¿por qué no lo haces? no, mi marido ¿no? y le está la culpa a todo yo les quiero contar una una pequeña historia que rápido pasa la hora de esto de los cambios a mí ¿qué me ha pasado especialmente? hace el año pasado yo ya iba a hacer el programa es más hice convocatoria grabé varios programas ¿por qué? porque tiempo atrás yo siempre decía oye tengo que hacer algo porque si sigo trabajando en lo que trabajo no tengo tiempo para hacer un programa de televisión y necesito tiempo para leer y para todas las cosas y bueno se aparece una señora de una fundación y me dice yo te voy a financiar los próximos 10 años de tu vida para que haga solo esto dijo oh le llegó el maletín perfecto es lo que yo quería y me dice en agosto tienes tu plata pero en serio además que me he estado meses haciendo formularios proyectos todo estaba chocho por fin que paguen que me paguen toda la producción de lo que lo que tiene pues un costo para hacer personal equipo técnico todo eso entonces como era en agosto yo renuncié a todos mis clientes en junio todos chao voy a hacer lo que me gusta bla 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 ¿y qué pasó? nunca más apareció chao fundación chao mis clientes yo paradito en la calle y escuché una voz machito querías tiempo ¿no? querías tiempo para hacer tus programas ¿no? sí pero no así pues un poco un poco de plata ¿no? no sé para mí ha sido duro despegarme de mis clientes despegarme de todo y que me digan ¡ay! pero después he dicho es lo mejor que me podía pasar porque si no me lanzaba la piscina no lo iba a hacer el dinero y esas cosas van a venir cuando tengas que venir pero ahora tengo que hacerlo y hasta hoy no me dedico a nada que no sea esto tiene sus cosas duras hay gente que lo hace con todo el amor que me ayudan pero se necesita más gente se necesita equipo dinero todo eso para que esto pueda llegar a más gente entonces pero si no me concentro en eso y sigo preocupando a mi otro cliente no voy a focalizar mi fuerza en esto y para mí eso ha sido un cambio muy grande en mi vida muy grande la típica pregunta ¿de qué vas a vivir? no sé ¿qué más puedo decir? no sé digo finalmente mientras yo me concentro en hacer las cosas bien por lo que me gusta por lo que hago voy a estar bien y como les digo eso sí para mí un gran cambio y otro cambio yo que quiero compartir con ustedes a otro nivel pero para mí es un ejemplo de cambio de vida un día yo conocí a una dentista que estaba cerca de la casa y cuando ya estaba ahí en el asiento la doñita era sorda y me decía no lo escucho así que si le duele levanta la mano uy se está batido así ¿no? y años después tengo la dicha de volver a encontrarla y conocerla de una manera más profunda esta señora y me enteré que por un problema renal le administraron una medicina que le salvó la vida pero que la dejó sorda entonces imagínense perder la audición por completo después de haber escuchado toda su vida obviamente un gran impacto en su vida para ella y me decía para sopesar un poco para pasar un poco la tristeza decidí contar chistes a la gente y se buscaba chistes de todo y los contaba yo decía ¿cómo será contar chistes a la gente que estas rían y tú no las escuchas solo vea sus expresiones o cosas que pueden parecer hilarantes ¿no? que de pronto ella iba a la calle y el minibus Pérez 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 ¿no? y la señora paraba a la Pérez y el minibusero sí ahí nos damos cuenta que nosotros podemos ser ese minibusero pero estamos tan preocupados de nosotros que no vemos que esa persona pudo haber sido sorda pero que ha sido maravilloso con esta persona que después de muchos años entró una postulación para una operación y entre centenares de personas le dieron a ella la operación costosa y después de la operación unos análisis que se hicieron ella ya había además ella había fortalecido mucho su fe y todo su trabajo decía los médicos no puedo creer ¿cómo? parecería que los filamentos dañados por la medicina hubieran sido soldados por alguien pero que es lo maravilloso de esta historia que un día cuando ni bien operada regresó a su casa y empezaba a escuchar cosas empezó a escuchar algo que venía a la ventana se acerca a la ventana y ¿qué era lo que estaba escuchando? las gotas de la lluvia después de años ella antes nunca le había dado atención a la lluvia va como suena entonces tuvo dos cambios lo que él años después llamó su dulce silencio la vida le volvía a dar el don de escuchar y ella dice por algo me han tapado los oídos para comprender el mundo sin escucharlo y cuando recuperó la audición imagínese eso años sin escuchar y volver a escuchar la lluvia obviamente el sentido de la vida de ella cambia pues por completo profundamente respetaba todo lo que todo lo que les he contado un poco ya ya no era lo mismo tuvo el silencio necesario en su vida para escuchar solo sus pensamientos nada más cuando escuchamos estas historias de vida y nosotros nos estamos preocupando porque ahí me falta esto nos damos cuenta cuán egoístos somos y a eso a eso es el cambio al que me refiero porque puede ser una gran desgracia es tu gran bendición no esperes a que te pase una gran desgracia para buscar profundamente el verdadero cambio en tu vida pero profundo y sabes porque a veces no queremos ese cambio porque tenemos miedo tenemos miedo a la inseguridad a no tener el dinero al que va a ser de mi vida al que va a ser si estoy solo hay parejas que personas que se rayan por estar solas solteras durante años sienten que les falta algo en su vida sin eso no son felices o otra vez están dependiendo de lo externo y no de unirse a la creación o como quieran llamarlo les recomiendo esas dos películitas el sendero del mago de Deepak Chopra y el cambio de shift de Wayne Dyer y espero les haya gustado la charla así que nos vemos la próxima vez chao este instante con Wolfgang Kellert que nos vemos que nos vemos en el próximo chau CC por Antarctica Films Argentina